¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! Bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Martial, bienvenidos al capítulo número 34 de las noticias semanales. Bueno, antes de empezar con el vídeo queremos informaros de que los Discord de Star Citizen S y El Hangar han sido fusionados para el beneficio de toda la comunidad. Al ver que compartíamos la gran mayoría de los jugadores activos, pues nos ha parecido que era lo mejor para la comunidad y en general para todos los jugadores. Para todos los que ya estabais dentro del Discord de El Hangar, pues no os tenéis que preocupar de nada, ya que todos los cambios que van a haber en el servidor son a mejor. Bueno y para todo aquel que no haya entrado todavía al Discord de El Hangar, Star Citizen S, pues lo tenéis abajo en la descripción del vídeo. Por cierto, que no se nos olvide, ya sabéis que esta semana ha sido el Free Fly de Star Citizen. En principio está planteado que se termine el sábado 2. Si habéis decidido adquirir el juego, ya sabéis que en la página oficial tenéis unos pequeños descuentos en los packs iniciales. De manera que bueno, saldría ligeramente más barato. En cualquier caso, si no tenéis ganas de comprarlo ahora o no tenéis dinero, lo más probable es que dentro de relativamente muy poquito vuelvan a salir algunos packs bastante interesantes por el aniversario de Star Citizen, que está a la vuelta de la esquina. Así que bueno, que a lo mejor a nivel de precio no es que sean mucho más baratos, pero sí tienen contenido interesante, como por ejemplo unos seguros para las naves bastante más largos. Bueno, venga, sin más dilación, empecemos con el vídeo. Empezamos hablando en este especial de Halloween, del combate cuerpo a cuerpo, el cual desde la última vez que lo vimos han avanzado bastante, sobre todo en el tema de las animaciones dentro del juego. Tienen ya totalmente terminado todos los ataques ligeros y los ataques pesados, de manera que se pueden realizar combos entre ellos. Esencialmente, los ataques ligeros serían haciendo clic izquierdo del ratón y los ataques pesados serían dejando el clic pulsado. Si alternas los diferentes tipos de ataques, bueno, pues puedes hacer ganchos, uppercuts y otro tipo de movimientos. De manera que, bueno, en resumidas cuentas serías capaz de realizar, bueno, pues más daño de aturdimiento. Lo verdaderamente interesante del combate cuerpo a cuerpo con los puños es que el daño no se aplica directamente en su totalidad a la vida de los personajes. De manera que puedes dejar a tus enemigos con dificultades para moverse o incluso noquearlos si hiciera falta. Perfecto, por supuesto, para las peleas de bares. Capturar a alguien con vida o desahogarte en una zona en la que quitar una vida, pues bueno, pueda ser un problema. Además de esto, pues tenemos derribos, los cuales pueden dejar fuera de combate a tu enemigo de un solo movimiento. Además, podemos ver en estas imágenes que están bastante avanzados en cuanto a los tipos de derribo, dependiendo desde donde se realicen. Además de todo esto, están trabajando en el bloqueo y en la esquiva. Y es que, bueno, el bloqueo es direccional, de manera que puedes perfectamente bloquear un ataque venga de donde venga, pero tienes que apuntar hacia él. Otra cosa es que, bueno, podrías parar un ataque de cuchillo con tus brazos, sin embargo, también existe la opción de esquivarlo. Estas esquivas nos comentan que van a poder ser realizadas a la izquierda, a la derecha o hacia atrás. Los derribos, por supuesto, también se pueden realizar con un arma de filo y esto implicaría, bueno, pues una muerte instantánea de tu objetivo. Este tipo de derribos van directamente relacionados con el sigilo dentro del juego, de manera que, aunque ya tienen las primeras capturas de movimiento, el arrastre de cuerpos, pues están empezando a trabajar la implementación, bueno, o sea, dentro de algún tiempo, ¿no? O sea, están empezando. Y es que, claro, como cualquier mecánica dentro del juego, tiene que tener una planificación correcta. Y están viendo cómo lo quieren hacer, o cómo serían los controles, cómo se jugaría dentro del juego, qué ramificaciones tendría. Y, en general, es algo que tienen que pensar en ello y, bueno, es algo que están planeando para un poquitín más adelante. Aunque, eso sí, en definitiva, todo junto va a quedar como una experiencia muy interesante. Pasamos ahora a ver algunos bugs que ellos mismos tienen mientras desarrollan el juego. Empezamos con este piloto, el cual, bueno, pues tiene pinta de que le hace falta que le echen una mano. Otro bug es que, ¿qué ocurre cuando una puerta se quiere emancipar? Podríamos decir que este hombre es un caraculo. Y, bueno, esto sería un ejemplo de lo más parecido a navegar como un pez por el espacio. Y este, creo que ya lo habíamos visto antes, pero, bueno, no deja de ser terrorífico en su propia manera. Aquí tenemos el terrorífico Bag de Out of Memory. Y, bueno, si creíais que el gusano había sido olvidado, resulta que están jugueteando con él y ha ocurrido esto. Parece que ha crecido un poco desde la última vez que no lo miramos. Vaya mierda de lado, ¿no? Y, por último, pero no menos importante, vuestra profe de lengua del colegio. Cambiamos entonces a la última parte de estas noticias y hablamos ahora de las reacciones en combate. Básicamente, lo que tratan de hacer es mejorar cómo los propios jugadores reaccionan a los eventos que ocurren durante el combate. Estos eventos ya pueden ser directos o indirectos. Podríamos dividirlo en dos partes. La primera sería desde un punto de vista estrictamente físico, como algo que te empuja. Y otro desde un punto de vista... más emocional. La manera en la que lo están haciendo es básicamente la división en tres partes del cuerpo humano. Cabeza, torso superior y piernas. Bien, cada una de estas partes puede ser afectada en mayor o menor medida y se puede combinar entre sí, causando efectos diferentes dentro del juego. De manera que, bueno, desde el punto de vista en primera persona, pues serías capaz de discernir más o menos no solo que te han golpeado, sino también de dónde y con qué fuerza. Vamos a decir, aproximadamente. Parte de este trabajo se ha realizado con la captura de movimiento. Y les ha servido para saber cómo va a ser una vez aplicado dentro del juego. Por supuesto, muchas de estas cosas están directamente relacionadas con el combate cuerpo a cuerpo que acabamos de ver. Por supuesto, el juego quiere mantener su característico realismo y equilibrado con la jugabilidad. Así que, aunque te estén golpeando desde todas direcciones, siempre más o menos serías capaz de disparar tu arma hacia la dirección en la que tú quieres disparar. Me refiero, no podrás tener la precisión perfecta para hacer un headshot, un tiro en la cabeza increíble, pero en ningún caso vas a perder el control total. De esta manera quieren evitar que el que golpee primero gane siempre. Por último, a este tipo de movimientos también serán aplicados, aunque eso sí, un poquito más adelante, el efecto que te puede causar cuando una granada estalla cerca tuya. O incluso solamente la onda expansiva o el efecto que tendría sobre el cuerpo del jugador un impacto grande en la nave en la que está. Lo cual, pues nos parece bastante bueno, bastante brutal. Bueno señores, y llegados a este punto, daros las gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Y ahora es cuando toca decir lo que siempre solemos decir. Efectivamente chicos, y como ya sabéis, dejadnos un like si os ha gustado el vídeo y un comentario, y se puede saber pues que sea bonito. Un saludo como no a nuestros Patreons, muchas gracias a todos por hacer más posible este viaje, este evento a la CitizenCon que esperamos transmitiros y traeros al canal con la máxima calidad posible. Bueno chicos, nos vamos despidiendo, se despide el ciudadano Anubis y el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Eeeeh! Ni Cris ni pollas. Te reviento. Y esa es la historia de cómo despidieron a otro trabajador. Hola timados, os voy a enseñar a qué nos dedicamos aquí. Y lo que hay en esas cajas son cosas que iban para la c... ¿O lo que hay en esas cajas? ¿Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.